Hola Lom, bienvenidos al Club Fire, mi nombre es Jimena Aguas, soy la directora de este hermoso club desde hace más de nueve años. En este momento estamos a punto de dar inicio a lo que es nuestro cierre deportivo con un evento que nosotros denominamos Interno Best Fire, donde cada uno de los deportistas debe de hacer su propia coreografía durante un minuto mostrándonos la mayor cantidad de habilidades que quiera para así hacer como un estilo de tryout para ubicarlos en la categoría en la que participarán en el año entrante. Y mañana tendremos lo que es la gala de despedida, una gala que hacemos cada año para finalizar digamos como temporada y de una vez celebrar cada aniversario del club que se cumple justamente en diciembre. El año entrante es nuestra primera década, son los primeros 10 años del club y pues la idea es celebrarlo por lo alto, igual en todo el recorrido del año estaremos haciendo diversas actividades dando énfasis en que son nuestros primeros 10 años. Para nuestro 2024 planeamos tener nueve niveles que serán desde nivel 1, nivel 2, 3, 4 y un nivel 7 para de esta manera poder contar con mucha participación, mucha energía, con toda la energía y el fuego que nos caracteriza. Contaremos con siete entrenadores divididos entre todos los niveles, pero todos los entrenadores somos una familia que estaremos apoyándonos para cada competencia. La idea es el próximo año asistir a tantas competencias nacionales como nos sea posible, siempre teniendo una participación de nuestro fuego en cada competencia. Acompáñenos en este sueño.